La unión fue una de las características principales que llevó a la selección mexicana a ser subcampeona de la Copa América de 1993. Y a pesar del paso del tiempo, Raúl Gutiérrez, David Patiño y Juan de Dios Ramírez Perales demostraron que a 20 años no han logrado borrar la hermandad que hasta hoy hay en esa generación. Un gusto saludar a gente que, bueno, pues, de una u otra forma estamos en el ambiente futbolístico, unos como entrenadores, otros como comentaristas, y hoy en día, pues, volvernos a reunir, pues, es de mucho agrado. Es una gran alegría recordar anécdotas, recordar pasajes que vivimos, y la verdad, muy contento de volver a ver a todos ellos. Bueno, una gran alegría estar otra vez juntos, recordar aquellos momentos de mucha alegría para todos nosotros, y de lo que pudimos vivir juntos en esa etapa, ¿no?, de la selección nacional. Y, obviamente, de nuestra amistad, ¿no?, como jugadores de diferentes equipos y también de compañeros de selección, la verdad, indescriptible. Sí, yo creo que en ese tiempo, digo, con todo lo que éramos cada quien como jugador, sí logramos esa unidad que siempre requiere un equipo, y ahora, vamos, yo creo que de esas cosas que te llenan de orgullo el haber pertenecido a esa selección, yo al menos así lo veo, es una bandera que siempre presumo, ¿por qué? Porque sí creo que es una selección que cambió muchas cosas en nuestro fútbol, y la calidad de los jugadores hoy se ve reflejada también en donde están, ¿ves?, o sea, como decía el Capi, unos entrenadores, otros comentaristas, pero pues quién sabe por qué, otros entrenadores también que estamos ahí, quién sabe por qué, directivos, entonces, contentos, la verdad, que muy felices de que se haya podido hacer esto. Orgullosos de haber pertenecido a un equipo inolvidable para el fútbol mexicano, los tres exjugadores están convencidos de que dejaron huella, y que hasta la fecha, el trabajo que hicieron en aquel momento les ha dejado satisfacciones. No, bueno, yo creo que son partidos que te quedan siempre para el recuerdo, o sea, evidentemente, y estaremos de acuerdo, ¿no?, que todos queríamos ganar, o sea, desgraciadamente no fue así, sin embargo, creo que la experiencia, lo que nos dejó como jugadores, y después como equipo, pues eso yo creo que hoy mismo, como entrenadores, que bueno, aquí estamos tres, también te marca, ¿no?, ves rutas que a tus equipos hoy día le pueden funcionar, y sobre todo que es un ejemplo de una selección ganadora, que para nosotros eso es fundamental. Una gran experiencia, creo que, bueno, la participación de México en la Copa América, pues indudablemente te deja un gran bagaje de acontecimientos, de detalles, que a la larga, pues ahora que te toca estar ahora ya como parte de un cuerpo técnico, como entrenador, intentas que hay cosas muy valiosas de esa selección, y que siguen vigentes, siguen vigentes, podrá evolucionar el fútbol físicamente o tácticamente, pero hay cosas importantes que tenía esa selección, que siguen siendo vigentes, y para mí, pues me deja un grato recuerdo. ¿Dónde? Bueno, pues imagínate la satisfacción tan grande que nos dejó, ¿no?, a mí en lo personal, evidentemente, de haber participado en todo ese proceso, desde lo previo, vamos a decir, toda la eliminatoria, para el nivel 94, y obviamente la Copa América, la enseñanza en todos puntos de vista, ¿no?, tanto de vida como, vamos a decir, de lo que significaba estar en un grupo y ser de un grupo tan importante, ¿no? Entonces, una gran satisfacción, sobre todo, de lo que nos dejó, y toda la enseñanza, ¿no?, al final de cuentas, veníamos todos de diferentes equipos, y estoy seguro que a todos nos dejó cosas por aprender, que luego desarrollamos en otro, desarrollamos en otros ámbitos también, ¿no? Con imágenes de Ricardo Flores, Óscar Ramírez y Miguel Pontón, informaron para Récord TV, Carla Uceta y Álvaro Cruz.